¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta es una muy lamentable noticia para el mundo de la Fórmula 1 porque el máximo responsable de la FIA en este certamen, Charlie Whiting, ha fallecido hoy a los 66 años bueno, como sabemos el director de carrera no superó una enfermedad pulmonar y bueno, se encontraba en Melbourne, en Albert Park, ultimando los preparativos de la carrera inaugural de esta temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, como se los dije, él falleció a los 66 años de edad y bueno, y estuvo y fue director de carrera de la Fórmula 1 desde el año 1997 y bueno, fue una fuente de polémica por su juicio a la hora de repartir sanciones, incluso por su exceso de cautela en condiciones de agua por lo que acostumbraba a ser el blanco de la ira de muchos aficionados bueno, a mí me parece muy bien que se haya muerto Charlie Whiting porque para mí no era nada bueno este señor y bueno como sabemos, el desplante de Marcin Madkowski está llamado a ser su sustituto y lo hizo volver a tomar pleno poder, plenos poderes tanto en la parte técnica como en la dirección y bueno, recordemos que Charlie Whiting entró a la Fórmula 1 en el año 1977 empezó a formar parte de la FIA en el año 88, hace más de 30 años siendo el director de carrera desde, como yo ya dije, desde el 97 y bueno, con anterioridad estuvo en varios equipos de Fórmula 1 como por ejemplo el antiguo Bravham y con anterioridad en el equipo Heskett y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao que tenemos aquí, la Fuermula 3 y bueno, con anterioridad en el equipo Heskett y bueno, con anterioridad en el equipo Heskett